Apache viene otra vez, dice que no va a ceder, con la competencia se acabó No soy perfecto, tengo el instrumento, y duro como el cemento Y no me importa si te caigo bien, de todas maneras no soy billete de 100 No te aguanto, si, que vas a hacer, chócate a alguien que te salve Siente que te ahogas, yo, esa es la soga, que Apache aprieta fuerte y no afloja Un redor que me presionó, ¿y dónde está? Pidió Clem, me dice perdón, tampoco me importa Si tú eres del clan, pues como quieras, tú y tu corillo se ven Que rompen, que todo lo esgarran, que tú quieres guerra, no me vengas a mí con esa guasa Pao, que Apache is back, yo sí vengo a romper, en la cara te escupiré No hay mercy, ni a ti ni a tu gente, a ti le igualarga pa' que vengas y intentes Si te gusta, déjame saberlo, no puedo creer en lo que pueda, quiero hacer Y si no te agrada, dale a retirada, porque tus problemas hay que resolver Que por que Apache mira te pilló, te pilló, porque la guerra no la das, no la das Si tú dices que eres gasta, gasta, atrévete a disparar Ahora caíste en mi carras, carras, y ahora cómo vas a salir Pues tú quisiste probarme a mí, ya contra el piso te di Hacen los daños, que esto era lo que quería, pero te falló que el tiro, tienes mala puntería Así que carga, apunta, y vuelve a disparar, porque lo de grau se acaba, pero que esto seguirá Oíste el tres, ahora oye el cuatro, qué pasó con las líricas que aquí estás escuchando Tú sabes que esto es fino, delita a tu oído, demostramos que podemos Y eso tienes que admitir lo que pasó, te agitaste, eso yo lo sé Mejor escúchate un cassette de José José Quizás Camilo Seto, o tal vez también, y qué opinas de un disco de Cuarteto Mayari Pero mira qué estupidez, eso es lo que a ti te gusta, para tus hijos Que pues dice que cantamos, que muchas estupideces, pero tu corillo es el chico, el de nosotros más ¿Quién dice que melaza significa droga pura? Me perdonas, la excusa no me pude contener, es que tu calva me da risa, se parece demasiado a la de Manolo Risi, que descanse en paz, el difunto Manolo, porque el hombre que está mal, tú y yo con eso Mejoro, no, y por eso te tristeo, que empezaste la pelea y quedaste bien feo No tienes hijos, esa fue mala tuya, ya te lo dije en la cara, no pienses que fue una polla Y grito, porque cuando cato yo me agito, te paras en el medio y yo te quito Sé que en ese mente yo me quieres perdón, si tú eres más miedoso que el Scooby-Doo Tiquiritín, venga, tiquiritín, pa'o, boom Empezaste la pelea y dejaste puyú, tiquiritín, venga, tiquiritín, pa'o, pa'o Ay, chico, cállate, que ya me tienes casa No pensabas que me apagabas, ahora oye esta lírica, apache sin da' pa'o Saludos a la crítica, hay muchos que me saludan y yo sé que no me aguanta, pero Sammy me repala porque no come en tu casa Algunos dicen que soy lindo, otros dicen que soy feo, que eso no es cosa de obra Así que oye los consejos de la pache, que punta, ni para aquí no falla si no aguanta la pelea Que te tire la toalla, criticón, confiéndese que siempre estoy hablando Se acrítica a las que viene, que se vaya caminando Grito, porque cuando cato yo me agito, te paras en el medio y yo te quito Sé que en ese mente yo me quieres perdón, si tú eres más miedoso que el Scooby-Doo ¿Cómo es que dicen? Siempre doy a la gente lo que pide, que te tiras desde el pecho Dime cómo trate, viste simplemente, sé que era cómo lo mueve la gata Que sencillo porque apache, mire, está acá tan de casa, así que ponga el caso Y luego dale palo, venga, apache trajo la grúa, montate pa' que disfrute como te sientes Que sigues agitando, es un niki, simplemente cada uno ya está sonando Yeah, Woodway Promotion, the perfect combination Apache and the Naughty Boy